Hace un mes que no te miro Hace un mes que no supiro Apretado entre tu brazo Hace un mes que no supiro Apretado entre tu brazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tu brazo Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te evoca Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te evoca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Recordando aquella fuente Dulce y fresca de tu boca Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te abrazo